La bala, vengase para acá. Venga, venga. ¿Cómo está? Muy contenta de estar aquí. Espero que la... Bueno, obviamente la expectativa, que seguro es una expectativa cierta, seguramente nos va a ir muy bien y va a ser un gran espectáculo. Realmente muy contenta de ver estos grandes artistas. Muchas gracias. Y algo nos dijo, va a venir gente de la política, gente del espectáculo, de todo. De todo, así es, de todo. Pero bueno, es para todos y para todas. Es que muy contenta de estar aquí. La verdad es, unos grandes artistas nos han... Muchos de ellos nos han hecho cantar, bailar, recordar lo que somos, las cosas diarias y por supuesto Vaselina, que es un clásico. ¿Cómo ver las nuevas candidaturas? Ah, bueno, ya hablaremos de lo demás, que habrá tiempo. Ahorita se trata de hablar de Vaselina. ¿Cómo ver la lucha entre mujeres, presidente? No, me encanta que sea un tiempo de mujeres. Ok. Gracias. Gracias, señora Bélica. Gracias.